VOLANDO JUNTO A VOS También un tema que nos pertenece que se llama Volando Junto a Vos y es la idea de que la vida es un vuelo y nada, vamos con este VOLANDO JUNTO Cuando en un día desolado cuando me asalta el pasado y me roba el corazón Cuando las noches me condenan a naufragar en una pena y a llorar en un rincón y a llorar en un rincón Pero me salvan tus ojos de la sombra Pero me salvan tus ojos Y entonces descubro la luz del día y una nueva melodía nace con el sol Y se enciende con tu risa el paisaje porque sé que en este viaje voy volando Junto a Vos Voy volando Junto a Vos Voy volando Junto a Vos al cavidad y a llorar en un rincón y a llorar en un rincón Y a llorar en un rincón Cuando en un día desolado, cuando me asalta el pasado y me roba el corazón Cuando palpó mis cicatrices de aquellos días grises y me pierdo en el dolor y me pierdo en el dolor, pero me salvan tus ojos de las sombras, pero me salvan tus ojos Y entonces descubro la luz del día y una nueva melodía nace con el sol Y se enciende con tu risa el paisaje porque sé que en este viaje voy volando junto a vos 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 Voy volando junto a vos